Que lento se pasa el tiempo, que largas son estas horas Mi padre se encuentra preso, quisiera sacarlo ahora Vamos limpiando la plaza, vamos cuidando el terreno Aunque sea grande la bola, vamos haciéndonos menos Todo se encuentra tranquilo, toda tu gente conmigo Y desde allá, desde adentro, tus órdenes se han cumplido No se me ha escapado nadie, jalan bien los talibanes Un saludo para el vago que no ha sabido rajarse Con gusto agarre las riendas, las cosas se como hacerlas El talento de mi padre me deja muy buen escuela Sé que se siente estar preso, también yo pasé por eso No se me olvide esa gente, querían que entregar al viejo La música y las mujeres, los carros y los billetes Son gustos que yo me he dado, traer bien armada a mi gente Nos vemos si ocupan algo, yo soy Iván Archibaldo No se pasen de la raya, que el Chapo sigue ordenando No se me olvide esa gente, querían que entregar al viejo No se me olvide esa gente, querían que entregar al viejo